Se llama Muchachita Celosa Y aquí llena con sabor Música para tus oídos y para bailar Y ya sabes En renovación musical Siempre en vivo Ingeniero Daniel Cruz Muchachita no sea celosa El amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita no sea celosa El amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Música Baila, reseña, baila, contenta Qué bonita se te ve Moviendo la cinturita Moviendo también los pies Baila, reseña, baila, contenta Qué bonita se te ve Moviendo la cinturita Moviendo también los pies Se canta Eduardo Méndez Salas Y la gente enamorada De la renovación musical Qué bonito Muchachita no sea celosa Muchachita no sea celosa El amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita no sea celosa El amor es así El amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Hoy la reseña va en la contesta Qué bonita se te ve Moviendo la cinturita Moviendo también los pies Baila, reseña, baila, contenta Qué bonita se te ve Moviendo la cinturita Moviendo también los pies Muchas gracias Se quedó esto Muchachita celosa Para todas y todos ustedes Ahí seguimos Enviando los saludos A nuestro amigo Sabino Martínez Allí en Teopancáual En Teopancáual Perdón Ahí ando mal pronunciando Este nombre de este pueblo En el que nos han invitado Varias veces Muchísimas gracias Ahí fue al Ben Para el buen Brian Cruz En Tachiquile También muchísimos saludos Gracias también por reportarse Ahí de repente Se comunican en el Face Así que pues nuestra página Renovación Musical Siempre en Vivo Ahí le estamos atendiendo A todas horas En nuestra página Del Renovación Musical Siempre en Vivo Pasen a dejar Su respectivo live